Bienvenidos a Contacto Salvadoreño, una edición diferente para abordar los problemas que quejan a nuestra comunidad en Estados Unidos. Soy Gilson Rodríguez y en esta edición vamos a darles a conocer la segunda parte del testimonio de Víctor y Diego Celaya. Aquellos jóvenes que le presentamos la semana anterior, que viajaron a Estados Unidos y ya desde Norteamérica los regresaron. Además presentaremos el segmento de Skype y vamos a ver un poco los saludos que desde El Salvador podemos enviar hasta Estados Unidos. Le invitamos a que se quede con nosotros y a que nos escriba a la dirección que aparece en su pantalla, contactoconhilson.gmail.com y a que nos llame a los teléfonos también que le presentamos. Bueno, queremos invitarle a que nos escriba a la dirección contactoconhilson.gmail.com y a que nos llame a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Queremos saber cuál es su opinión sobre este programa. Bueno, y presentamos entonces la segunda parte del testimonio de Diego y Víctor Celaya, los jóvenes a quienes hemos presentado ya una parte el fin de semana anterior. Veamos. Cuéntanos, ¿cómo hacen la pasada entre México y Estados Unidos? Algo que uno no se espera llegando a la frontera, llegamos a Piedras Negras, Coahuila, como te seguía comentando. Ya lo último, ya aspirando el sueño americano. Estuvimos ahí cuatro días, hablamos bien con los que los iban a llevar a nosotros, el coyote, y luego partimos ya para el río, para cruzar el río. No lo pudimos cruzar, había mucha migración, dormimos ahí, entonces nosotros lo fuimos a cruzar el río. No lo pudimos cruzar, estaba muy fuerte, estaba jalando muy fuerte, estaba bien profundo, de ocho metros. Entonces nosotros no pudimos, lo volvimos a regresar de nuevo, a dormir ahí mismo, lo habíamos dormido siempre al lado de México. Luego, para el día sábado, 22 de junio, nosotros lo cruzamos, hicimos una nueva idea. Fuimos a unas casas ahí, fuimos a unas casas a prestar una cuerda larga para poder añadir, porque los pasan en unos tubos. Íbamos 13 por todo, íbamos 11, que íbamos con el sueño siempre de llegar a los Estados Unidos, y los dos, que nosotros los iban guiando. Entonces, cruzamos el río y luego a caminar, a caminar. ¿Qué tiempo caminaron? Este, caminamos bastante, porque de las dos de la tarde, el día sábado, 22, caminamos y caminamos, hasta la madrugada también. Y algo muy duro, pues, porque hay que irle siempre desde aquí, pidiendo a Dios que nada le vaya a pasar a uno. Se ve de todo ahí en el camino, se ve de todo. Gente que se queda perdida, que pierde hasta la vida. Entonces, nosotros, gracias a Dios, seguimos luchando y seguimos adelante. Caminamos 18 horas. El día sábado salimos a las 2. El día domingo, ya para el día domingo, 23 de junio, estábamos nosotros llegando al cargadero a las 8 y media de la mañana. En eso, se los quedó el otro chamaco ya, y nosotros los quedamos así, arrecostados hacia el suelo. ¿Cómo se les queda el muchacho, Víctor? Cuéntanos un poco de detalle. ¿Cómo se les queda a él? ¿Qué es lo que le pasa? Él iba haciendo todo el esfuerzo, iba haciendo todo el esfuerzo por obtener siempre, para poder triunfar, llegar hacia los Estados Unidos. Entonces, él ya no pudo, caminamos demasiado, corrimos ya para llegar a donde los iban a recoger. Entonces, caminamos demasiado y luego corrimos. Entonces, él ya no pudo. Él se reventó, pues ya no aguantó, estaba un poco gordito. Y luego se tiró al suelo, ya no pudo. Y tratamos la manera, de ver si le ayudábamos, pero ya era difícil, ya no se podía. El coyote llevaba su meta, que el que se queda, se queda. Es bien duro, pues es bien duro que se vaya a quedar cualquiera en el camino. Entonces, nosotros llegamos y en eso él le llamó, pues, al que los iba a llegar a recoger. Y nosotros los cruzamos la barda, la barba alta. Entonces, los cruzamos todos, miramos para arriba y para abajo y no había nada, nada de carro de migración. Luego los tiramos la barda y los montamos al carro y salimos todos. Ya solo íbamos once por todos y habíamos salido trece desde el río, se habían quedado dos. Entonces, salimos. No nos dimos cuenta, cuando menos acordamos unos cinco o seis minutos de ir en el carro, sentimos el ruido. Bueno, yo sentía el ruido detrás que iba el carro de la patrulla. Que le decía, como decía la víctima, y él le dijo, entra a la troca, le decía. No, le dijo que mis amigos, le dijo. Que no se quería meter. Entra, le pongo un empujón, cuando el pudo le empujón, se le quedó viendo al primo mío y le dijo que le hizo sana que corriera. Cuando le dio señas, a correr todo. Ni uno se fue a agarrar. Solo dejaron las mochilas y nos fuimos. Mi primo le estaba diciendo, pues, a la chamaca que le abriera la puerta de atrás, porque tenía, estaba con doble llave. Viene ella y le dice que no podía, porque estaba violando las leyes. Entonces, viene y mi primo se tiró por delante de donde va manejando ella. Y luego lo seguimos nosotros, a mi primo. Que a mí ya me llevaban casi de la camisa detrás. Un vato, porque así corre duro. Pero como quiera no los alcanzó. Al ratito salimos, les hablo, les dimos la vuelta. Adelante, donde le habían apiado el bus. Allí mismo fuimos a salir, tantito adelante, que Víctor y el otro primo de él pasaron quebrando unas mesas allí, unas sillas, cuando los iban siguiendo. Y a ellos no los siguieron casi. Allí nos estaban esperando en el altito. Salimos y los corrimos por otros terrenos allí. Que hasta una señora salió y nos dijo, Aquí no es público. Dijo, ¿qué van pasando aquí? Y como quiera, como uno va corriendo, no le pone importancia a eso. Vamos por los solares de una señora, tiramos unos muros. Fuimos a rodear. Cuando íbamos rodeando, fuimos a rodear por un cerro, una caseta. Allí tuvimos unas que otras experiencias, porque hay una cerca que le ponen electricidad. Víctor fue el primero, creo, que la agarró. Y dijo, ¡ay, tío, tiene electricidad esto! Ah, pues todos empezaron a reír, porque como tres la agarraron. Bueno, yo me puse a reír, pero yo no la toqué. Más adelantito, el primo millo con el otro primo de él, se bajaron por un barranquito. Estaba un barranco, pero se sentaron ellos y se bajaron. A mí no me dijeron que había barranco. Cuando yo di paso, nunca toqué tierra. Di vuelta, caí en barrancada abajo. Como era bien noche, ya no se miraba. Era como las nueve. Y los perdimos a migración. Salimos caminando, caminando, y cuando llegamos a algo largo, descansamos. Descansamos en eso. Cuando nosotros descansamos, ya fue diferente. Nosotros descansamos porque ya no aguantábamos a caminar casi. Los pusimos a descansar los cuatro. Entonces, todos acostados, con los pies rectos. El chamaco, el primo de mi primo, se quedó de lado. Se le hizo un gran camote en el pie. Mala suerte, pues, de él y de nosotros. Porque no esperábamos eso. Pero, claro que le preocupa a uno, pero como quiera, uno va con aquella intención de llegar a Estados Unidos. Uno no puede decir, me voy a devolver. Incluso el otro primo que iba la vez pasada con nosotros, me dijo que se iba a devolver. Porque como no llevamos dinero, íbamos, nos tocaba. Yo no quería pedir, porque como quiera, uno no está acostumbrado. El primo mío, como ya tiene muchas veces deberse de ir, ya es más aventado, se le dedicaba a pedir. Con la sobrina mía también iba. Y le dijo que ese día íbamos a pedir nosotros, y no nos íbamos a comer. Y él, como, se le picaba más de orgulloso, no quiso. Allí le regalaron comida, unas todas, y le ofrecí yo a él, y dijo que no quería. El caprichoso no quiso comer. Y me preguntó, y me dijo, ¿dónde se agarra el bus que yo para El Salvador? Y me dijo, ya estábamos lejos. Ya me había metido en México. Ah, viejo, le dije yo. Aquí no pregunté por bus que para El Salvador, porque aquí ni sé ni dónde andamos. Le dije yo, aquí estás loco y te quieres devolver. No, yo me voy a devolver, me dijo. No, me estás loco, vámonos, le dije yo. Allí lo estuvimos esperando en un pueblo, el tren. Pajas muy agarreadas, y no lo puedes agarrar. Pasó el primero, los paramos, a ver si los podíamos tomar, y no desdobar. ¿Pudieron haberlo dejado ahí? ¿Él ya no pudo caminar? Él ya no pudo caminar, y a la orilla de la carretera. ¿Por qué no lo dejaron ustedes a él ahí? No lo dejamos porque en realidad, pues íbamos junto con mi primo. Íbamos junto con mi primo, y muchos me dijeron después, cuando ya nosotros estábamos, ya estábamos presos, que por qué no lo habíamos dejado.